Aquí hay una cosa importante. Justamente el fin de semana estaba hablando de la relación que hay en la palabra liderazgo de dos componentes. Por un lado, lo que es la confianza en sí mismo, la autoconfianza, y por otro lado, la competencia. Cuando hablo de competencia no me refiero a competitividad, me refiero a competencia técnica, o sea, tu conocimiento. Entraba en debate porque un autor hablaba de la problemática que hay en las variaciones de esto. Entonces te decía, mira, si tú tienes un cuate con muy poquita confianza, vamos a llamar muy poquita confianza, y una competencia técnica brutal, ¿esta persona sirve? No sirve como líder. Estamos hablando de liderazgo. Luego, el otro lado de la moneda es el actor de Televisa. El actor de Televisa, pinche güey así guapo y la madre peinado. Hay un chingo de esos con un putazo de seguidores en redes sociales. ¿Por qué? Confianza, ¿cómo la tienen? En calamadre. ¿Competencia técnica? ¿Este güey sirve? Tampoco. No quiero actores de Televisa en mi negocio. ¿Para qué? O sea, es más, no los quiero ni en mis redes sociales, no los quiero en ningún lado, cabrón. Por mí que aniquilen a los pinches actores de Televisa, cabrón. Pero llego al siguiente tema. ¿Cuál es la relación? Entonces la pregunta era si la relación perfecta del líder es que el círculo sea así, sea el mismo tamaño exacto entre competencia y confianza. ¿Tú crees que esta es la persona correcta? Tampoco. Esto también está equivocado. La persona correcta que estás buscando es una persona que tiene ligeramente más confianza de la competencia técnica que tiene. O sea, ligeramente más grande el círculo 1 que el círculo 2. Para que se atreva a ir por más, a ir a aprender más, a ir por un poquito más, a ir a crecer un poquito más para lograr ese resultado. Cuando no lo sabe, sabe que puede ir por el conocimiento que lo necesita. Pero ese es el secreto. Encontrar a la persona que se tiene un poquito nada más, un poquito nada más de confianza de la competencia técnica que tiene. Y eso tiene que ver con cómo creció ese individuo. Tiene que ver con su infancia y tiene que ver con muchas cosas. Porque el problema que yo veo es que tenemos las organizaciones llenas de estas otras tres personas que no sirven. Estos no crecen. Los actores de Televisa no saben nada, ni un carajo. Entonces muchos me han dicho, no, puse un güey. O clásico, puse una vieja bien guapa a vender. No jala eso. No jala. Y esto que tú puedes tener que es el mejor operador, el mejor técnico, refúgialo ahí en el sótano, güey. Con una pinche lucecita así de ratón de laboratorio y mételo, güey. Pero esto no sirve para liderar. Y en las organizaciones lo que nos hace falta es liderazgo. No es otra cosa. Créanme, todos los puestos operativos son bien fáciles de reclutar. Eso es lo más que hay. Hay 91% de la población es minion. No es para poner eso en contexto. Eso es hay un chingo. Líderes hay bien poquitos y los que hay quieren estar solos por su cuerpo. Esta es la persona que tú estás buscando. Esta. Tantita más confianza de la competencia técnica. La más tantita. La más blandita. La más blandita.